Para crear nuestras rutas, en primer lugar tenemos que darle a la tecla F3 y acceder a este icono en forma de banderín, Waypoint. Vamos a colocar directamente los puntos de ruta, vamos a aprovechar esta ruta que ya trae el juego por defecto y ponemos nuestro primer punto de ruta. Lógicamente, para establecer una ruta nos hace falta al menos dos puntos. Pero vemos que incluso esto está impuesto en Autolink, pero no estamos seguros si estos dos puntos de ruta están conectados. Y para eso, para conectarlo, lo estoy haciendo de la manera que yo lo hice al principio. La primera vez que cojo esto de la ruta, pues coloco intuitivamente, le doy aquí a añadir tantos puntos como quiera. Pero al final veo que esto no está conectado. Para conectarlo, lo voy a hacer de un par de maneras. Tenemos que seleccionar el primer punto y luego, presionando la tecla mayúscula, seleccionamos el otro y le damos aquí al inque. Y vemos que sale aquí una rayita que ya nos dice que está conectado. Si quisiéramos que fuera la ruta continua o cíclica, que fuera de aquí para allá y de aquí para allá, pues tendríamos que hacer lo mismo. Seleccionamos, presionamos la tecla mayúscula y volvemos a hacer link. Si seleccionamos el primer punto, nos sale parpadeando la línea. Si lo seleccionamos el segundo punto, vemos que sale otra línea para allá. Otra manera de conectar los puntos de ruta, vamos a borrar esto. Ponemos un punto de ruta, ponemos otro, seleccionamos los dos así, en un recuadro y le damos a link. Esa sería otra manera, ¿vale? Pero me he dado cuenta que al ponerse esto en autolink, pues era extraño. Entonces he estado indagando y resulta que simplemente así no funciona. Si dejamos este punto de ruta aquí y ponemos otro, no aparece esa rayita en amarilla que nos asegura que están conectados. Lo que tenemos que hacer es una tontería, yo supongo que será un pequeño error, poner el primer punto de ruta, lo seleccionamos y lo ponemos, lo movemos. Y el segundo punto de ruta ya aparece conectado. ¿Veis? Es una tontería. Bueno, el segundo y el tercero y todos los que pongamos, ¿eh? ¿Veis? Es una tontería, simplemente ponemos el primero, lo movemos y luego ya esto así funciona perfectamente. Esto si os dais cuenta, hacemos así y vemos como va la línea, nos está marcando, parpadeando, para donde va. ¿Cómo conectar este ahora con este? Pues como vimos al principio, seleccionamos este último punto de ruta, presionamos la tecla mayúscula, seleccionamos el siguiente y le damos a link. Y ya pues está unido este también. ¿Veis? ¿Qué características o propiedades he visto yo más importantes en los puntos de ruta? Pues es principalmente lo que lo identifica con un número. Si pusiéramos otro punto de ruta, veríamos que este tendría un número diferente. Este es el 1 y este es el 0, puesto que lo hemos puesto al principio. Y luego otra característica que tiene es su radio. Este es el radio, ¿eh? El radio de la circunferencia. ¿Qué? ¿Para qué vale este? Vamos a ver. Yo lo que no entiendo el radio, vamos a ponerlo aquí. En la primera ruta que yo hice, puse los puntos de ruta demasiado cerca y entonces abarcaba un punto de ruta la circunferencia del otro punto. Entonces el soldado se me quedaba aquí haciendo una cosa rara, se quedaba como parado, sin como bailando el paso del chiquito de la calzada. Entonces yo entiendo esto, que si por ejemplo el soldado quiere llegar hasta este punto de ruta y de repente viene un camión o un tanque, pues como tiene una amplia circunferencia, el soldado puede llegar hasta aquí por ejemplo y se encuentra un obstáculo, pues volverse. Entonces si establecemos una, si queremos poner una ruta muy precisa, lo podríamos hacer, si es cierto, porque aquí cogemos y borramos esto y ponemos por ejemplo 50 y veremos como se empequeñece el radio del punto de ruta. Lo que pasa que aquí pues puede que el soldado tenga problemas.